Música Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios el Clementísimo y Misericordiosísimo La bendición y la paz sean con todos los profetas Especialmente con Muhammad y su familia purificada Estábamos viendo el conocimiento de Dios Y habíamos llegado al tema del conocimiento de los atributos de Dios ¿Cómo es Dios? ¿Qué atributos tiene? Y en este sentido, básicamente podemos clasificar tres posturas Están aquellos que sostienen, de alguna manera agnósticos Que sostienen que Dios no se puede conocer, sus atributos no se puede conocer O bien podemos decir que existe pero no saber cómo es O bien dicen que como Dios es infinito Nosotros somos limitados No podemos tener un conocimiento de Dios No sabemos cómo es Dios No sabemos si es bueno, si no Si es misericordioso, si no Etcétera Algunos dicen no debemos ajustar nada más que a lo que dicen las escrituras Aquellos que son creyentes Y sostienen que no podemos reflexionar Nuestra razón, la de ser humano Es muy, digamos, limitada Es muy imperfecta Y no puede conocer a Dios en definitiva de ninguna manera Se los llama aquellos que, digamos, anulan la vía del conocimiento Y, de alguna manera, con argumentos parecidos A veces a los agnósticos totales A los que niegan totalmente la existencia de Dios Otros van a sostener E incluso agregan que, digamos, tratar de indagar estos asuntos Reflexionar sobre ellos Y pretender conocer Es una desmesura Y lleva al extravío Esta es una postura Por supuesto, hay en el Islam quienes han sostenido esto Pero La postura islámica de Aslodbet La enseñanza del profeta, los imámenes y el Corán Vamos a ver que no es esa, es otra Pero antes de ir a la enseñanza de Aslodbet y el Corán Tal como la vamos a presentar Podemos señalar una segunda visión Que es aquella que sostiene que, digamos, de alguna manera Antropomorfiza a Dios O sea, de alguna manera le otorga a Dios cualidades Y atributos humanos Pero en una escala, digamos, superior o majestuoso O muy grande Por ejemplo, sostiene que Dios posee, digamos, mano Posee, se sienta en un trono Viene, va Digamos, desciende de los cielos a la tierra O se encarna O Dios, de alguna manera Es un, digamos, el hombre, de alguna manera Es como Dios En el sentido de que Dios también, digamos, en el día del juicio Vamos a poder verlo En este mundo no se puede ver Pero en otro mundo se lo va a ver Y esta postura está sostenida por algunos literalistas Algunos que, digamos, siguen el Corán Por ejemplo, el libro sagrado Corán al pie de la letra En aquellos versículos que tienen expresiones Como que la mano de Dios está por encima De la comunidad O bien, o del conjunto O bien, cuando dice, por ejemplo Dios se ha sentado Digamos, creó los cielos Después se sentó en el trono O cuando dice Dios vendrá con los ángeles O cuando dice En el otro mundo Los rostros estarán orientados Hacia su Señor Estarán mirando hacia su Señor Etcétera Todos los versículos que tomados al pie de la letra De forma literal Los llevan a concluir De que Dios tiene cuerpo también Pero es un cuerpo Que no podemos nosotros dimensionar Y que en el día del juicio Sí, vamos a poder ver La postura de Ahl al-Bait La postura del profeta Del Corán Entendido en su totalidad Niega esta posibilidad Y esta versión de materialización O de antropomorfización de Dios El Corán dice Los hadices Y dice el propio Corán Que el Corán tiene Aleyas o versículos unívocos Y alegóricos o metafóricos Y los metafóricos Deben interpretarse a la luz De los unívocos Por ejemplo Aquellos versículos que dicen La tudrikuhulapsar No lo verán los ojos Wahú ayudrikuhulapsar Y él ve Las miradas O aquel que dice No hay semejante a él Allahu 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 Samad Allahu Kulhu Allahu Ahad Allahu Samad Y los alegóricos Que aluden a cierta materialidad Como sentarse en el trono Venir Mirar Etcétera Se los interpreta La luz de los unívocos Y la interpretación correcta Es cuando dice Dios se sentó en el trono Lo que significa Es que Dios Adquirió el dominio El control El poder La majestuosidad El reino El gobierno O la mano de Dios Está por encima De Vuestra comunidad De vuestra comunidad Quiere decir Está el poder de Dios Esta manera alegórica De hablar Es la que utilizamos nosotros En el lenguaje ordinario Y el Corán Le habla a la gente En general No le habla A una elite intelectual Le habla a todos Campesinos Obreros A gente digamos Que sea especializado Más en el conocimiento O menos Y letrados Letrados Etcétera De un modo que De la misma manera Que nosotros decimos La mano del presidente Es muy grande O llega hasta el otro lado Del Atlántico Etcétera Para expresar El poder de una persona O digamos Se instaló en el trono Queremos decir también Tomó el control De sus dominios En este sentido Son O es que debemos Interpretar Estos versículos Y entonces nos queda Para finalizar Luego en otra entrega La postura correcta Desde el punto de vista Del conocimiento De los atributos De Dios De los atributos Serpen QueNG Gracias por ver el video.